Ok, chicos. ¿Ahí está muy arriba, no? Vamos a dejar hoy listo su proyecto ya separado con las rutas por módulos. Vamos a crear módulos, vamos a crear los controladores y los modelos. Si alcanzamos, vamos a ver lo de los handlers. Y con eso tenemos ya gran parte de lo que sería su primera parte para todo el pack. Siguiente, tendríamos que trabajar con toda la parte de la conexión a la base de datos, que es lo que haríamos la siguiente clase. Y lo último, nos faltaría autenticación de usuarios. Con eso ya tenemos todo para que puedan trabajar. Vamos a dejar un friendly reminder que el día 4 de octubre es la entrega de su proyecto de la primera parte, ¿OK? Lo cual significa que les queda de trabajo, pues, 2 semanas prácticamente, ¿OK? Bien, entonces, vamos repasando lo que teníamos la última vez. Teníamos un archivo app.js, cargamos Express, metimos un middleware para parciar el body. Creamos un montón de rutas. En este caso yo hice solo las de usuarios. Ustedes hicieron todas las rutas de todos los módulos de su aplicación, quiero pensar que sí lo hicieron. Y, entonces, hoy lo que vamos a ver es cómo modularizar esto. Quedamos que era por situación didáctica, que habían metido todas las rutas en un solo archivo y les dejé muy claro que la intención era que quería que tuvieran conflictos de GIF con sus compañeros para que aprendieran a resolverlos. Quiero pensar que ya pasó, ya lo entendieron. Y, entonces, ahora sí vamos con la siguiente parte que es, pues, hacer que nuestra aplicación sea modular. ¿Cómo vamos a hacer que nuestra aplicación sea modular? Pues, piensen en que van a ser cachitos de programas. Se supone que nos han enseñado sobre la marcha que nuestro código debería estar separado en pedazos para hacer las cosas más sencillas, para hacer las cosas más fáciles de mantener y demás. Entonces, repasando un poquito MBC. ¿Lo cerré? Sí, lo cerré. Repasando un poquitín MBC. Tenemos, entonces, algo que seguramente han escuchado que le llama a la gente código espagueti. ¿Tienen hambre? Tenemos un rico espagueti con espárragos y jamón serrano y cosas muy ricas. Y, pues, seguramente sea muy rico si nos lo comemos. Pero si de repente el comensal nos dice, oye, pero yo no quiero jamón serrano, ¿me lo cambies por camarones? Ponte a quitarle todo el jamón serrano a ese platillo y, pues, te va a tomar un rato, ¿verdad? Se vuelve un poquito complicado. Imagínense la misma situación con nuestro código, donde tenemos la conexión a la base de datos, la lógica del negocio y las rutas y las vistas y todo revuelto. Y, entonces, tenemos un hermoso código espagueti. ¿Qué funciona? Claro, funciona. Eso sabe rico, ¿no? Pero que sea la mejor manera, no necesariamente. Entonces, ahora imagínense un rico chocoflan. Que también sabe muy bueno, ¿verdad? Juntos, pero no revueltos, tenemos un pastel de chocolate y tenemos un flan. Y si de repente alguien nos dice, oye, me cambies el pastel en vez de pastel de chocolate, me lo haces de prensa. Pues, claro, no es tan complicado. Al menos no me va a tomar tanto tiempo. Imagínense lo mismo con nuestro código. La intención es que tengamos nuestro código organizadito y lindo y hermoso. Y, entonces, entre los ocho mil patrones que existen, los patrones de arquitecturas, vamos a tener que existe uno que se llama MBC. M de modelo, B de vista, C de controlador. Nosotros vamos a utilizar algo similar a un MBC, le vamos a agregar otras cositas más. A grandes rasgos, si hablamos de estructuras, más o menos esta es la estructura de un MBC, donde tenemos peticiones, que son lo que ya hicimos, que fue nuestro enrutador. Tenemos peticiones donde hay un módulo que se encarga en específico de definir qué peticiones HTTP vamos a aceptar, cómo las vamos a manipular, qué pasa si no la tenemos soportada, bla, 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 bla. Ese enrutador, cuando decide, ah, ok, el usuario pidió la ruta de usuarios para obtenerlos todos, entonces se lo voy a mandar al controlador para que haga la chamba que tiene que ver con mostrar esos usuarios. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ustedes ahorita no tienen toda la lógica escrita en un mismo lugar. Su mismo enrutador tiene la chamba del controlador ahorita, donde entonces, por ejemplo, mi ruta de usuarios, yo la expando. Aquí obtuve los usuarios, los estamos fingiendo, y además de obtenerlos, diseñamos nuestra respuesta y además mandamos la respuesta. Hicimos toda la lógica en un mismo lugar. Esta lógica debería estar en el controlador. El controlador debería de encargarse de obtener todas las entradas del usuario, procesarlas y hacer toda la lógica necesaria para poderle dar una respuesta. El controlador no lo va a hacer todo, no es todo, y eso es parte de lo primero que tienen que aprender, hay que repartirse la chamba. Entonces, el controlador le va a repartir la chamba a algo que es el modelo. Va y le va a decir al modelo de usuarios, oye, modelo de usuarios, haz lo que tengas que hacer, no me importa cómo, pero entrégame la lista de usuarios que está en la base de datos. El modelo genera una clase de tipo usuario, donde va a tener sus getters y sus setters, toda la lógica que tiene que ver con los usuarios, a lo mejor los nombres los concatenan y en la base de datos no los tienes concatenados. Todo ese tipo de lógica, y luego se la regresa al controlador. El controlador, ahora ya teniendo toda la información, decide qué quiere hacer. Si estuviéramos hablando de una aplicación, por ejemplo, monolítica, donde tenemos back y front juntos, entonces procesaría yo una vista con HTML, CSS, bla, bla, le inyectaría todos los datos y al final se la respondo al usuario. En nuestro caso, que estamos haciendo un API, yo no voy a procesar una vista, pero sí voy a procesar un JSON, voy a decidir en qué formato quiero ese JSON, qué tipos de datos va a tener, si lleva paginado, si bla, 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 bla. Y al final se lo voy a responder al usuario. MD modelo, B de vista, CD controlador. ¿Dudas de eso? ¿No? OK. Tenemos entonces en este naranja nuestro enrutador que ya hicimos, pero vamos a meter además unos pasos previos. Ejemplo, entre las cosas que diríamos que tiene que hacer un controlador es filtrar las entradas, ejemplo, toda la parte de autenticación, decidir si el usuario está logueado y si sí está logueado y si tiene permisos. Esa lógica la tendríamos que meter en cada uno de los controladores, lo cual se vuelve monótono. Para evitar eso, metemos una nueva capa que son los middlewares, un paso previo entre mi enrutador y el controlador. Dentro de mi enrutador yo decido que quiero que tales cosas pasen por este middlewares, donde va a haber cierta lógica. Ese middlewares va a ser su lógica y luego, ahora sí, le va a mandar las cosas al controlador. Esa lógica normalmente los middlewares lo usamos para manejos de autenticación, manejos de permisos, todos los gateways que tienen que ver con esa parte. Los gateways que tienen que ver con validar entradas. Si el usuario quiere dar de alta a un usuario pero no me mandó el correo, pues, le voy a decir que no me mandó el correo. Y eso lo puedo hacer directamente en un middlewares, que es validar entradas. Que no me manden inyecciones de SQL. Que todos los campos obligatorios estén llenos, bla, 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 bla. ¿De acuerdo todos? ¿Dudas de eso? ¿No? Bien. Entonces, me olvido de esta presentación. Es digital. Y nos vamos, entonces, ahora sí, a ver la parte de los módulos en Node.js. Si nos vamos a la documentación de Node.js, vamos a ver que existen los módulos un poquito diferente a lo que ya habíamos visto de JavaScript. ¿Me recuerdan cómo defino módulos en JavaScript, lo que ya habíamos visto? ¿Cómo es un módulo? ¿No? ¿Puede ser? ¿Una función que regresa un objeto? Yo hago una carga de ese archivo y lo instanciaba. ¿Recuerdan? Bueno, en Node.js hacemos cosas similares. En Node.js los módulos son archivos sueltos. Eso es algo súper importante. Son archivos sueltos. Tenemos un archivo que se llama Circle.js. Mi archivo no está grapeado en una función. Mi archivo simplemente tiene todo el código que yo quiero que haga. En este caso, obtiene la constante P de mat. Crea una función que se llama área. Crea una función que se llama circunferencia. Y me exporta esas dos funciones. Es decir, me da acceso, para cuando yo use este módulo, me da acceso a la función área y a la función circunferencia. Jamás voy a tener acceso a la constante P porque no la exporté. ¿OK? Cuando lo hicimos con JavaScript, definimos una función completa y decidimos qué métodos sí queríamos exportar y cuáles no. Como para fingir un private y un public, más o menos. ¿Sí? Bien. Entonces, archivo. Un archivo por default es un módulo. Los módulos tienen que exportar lo que tú quieres exportar de ese módulo. Y para usar el módulo, lo que haces es un recuad y, pues, el archivo que quieres utilizar. Si tu archivo se llama circle.yes, no es necesario que cuando tú importaste el módulo uses el mismo nombre. Se pudo llamar papitas y no pasa nada. ¿OK? ¿Vamos bien? Al yo importar circle, circle lo obtengo como si fuera un objeto y entonces tengo acceso al método área. Lo puedo ejecutar directamente. Tengo acceso al método circunferencia. No tengo acceso a ti. ¿De acuerdo todos? Bien. Lo primero que vamos a hacer, ah, alcance de variables por módulo. Las variables que tú definiste en el módulo, su alcance es solo en ese módulo. ¿OK? Aunque les hayas declarado con barra. O bloco. ¿De acuerdo todos? OK. Entonces, lo primero que vamos a hacer es separar todo lo que llevamos hasta ahorita porque tenemos un hermoso archivo con todo revuelto donde instanciamos express, pero también tenemos rutas, pero también tenemos el servidor corriendo y tenemos un montón de cosas. De entrada, todo lo que tiene que ver con mis rutas lo voy a separar. Vamos a crear varios folders. Hay que empezarlos a crear, por favor. Vamos a crear un folder para los controladores. Vamos a crear un folder para los modelos. Vamos a crear un folder para las rutas. Vamos a crear un folder para los middleware. Y ya, controladores, middleware, modelos, rutas, me falta algo más. No, creo que no. Todos hasta ahí, ¿vamos bien? Dentro de mi archivo, de mi folder de rutas, voy a crear un archivo index.js por default. Cuando generas folders, node.js va a buscar el archivo index. Entonces, si tienes todo un grupo de rutas, lo ideal es que tengas un archivo que controle todas las rutas. Le vamos a llamar index.js. Y vamos a mover de nuestro archivo app todo lo que tenía que ver con el enrutador. Este body parser lo queremos acá. Y los middleware, los tenemos acá. Y, pues, las rutas, las queremos acá. Entonces, de entrada, mi aplicación ahora sí ya nada más es express, inicializo express y cargo el servidor. ¿De acuerdo todos? Ahora, a express, a mi aplicación, le quiero decir que use el router. Entonces, a mi aplicación, le voy a decir que quiero que use un router. ¿De dónde va a salir ese router? Ay, Dios. Pues, lo tengo que importar. Y, entonces, quiere decir que yo, de routes, me traje el router como tal. Quiere decir que mi archivo index.js al final exportó. Acuérdense que es exports punto y el nombre de lo que queremos exportar. O la otra opción va a ser module punto exports y lo que quieres exportar. Yo quiero exportar un router que va a ser un objeto de tipo router. Lo primero que tengo que hacer es instanciar ese objeto de tipo router. Esto por así solito nos sirve porque aquí dice que hay un app que ni siquiera tenemos. Lo que vamos a traernos es el puro router. No voy a instanciar express completo, solo quiero instanciar el router. Router va a ser igual a traerme express, pero yo no quiero express completo, solo quiero el router. Express ya tiene un router. Hago un destructuring y me traigo solo el router. ¿OK? Creo un objeto router, que es instanciar mi router. Y ahora sí, todos mis apps ya no son apps, ahora son router. Al router le voy a decir para la ruta post, para la ruta put, para la ruta get, para la ruta bla, bla, bla. ¿De acuerdo todos hasta aquí? Tengo mis middlewares. Y tengo mis routers. ¿Vamos bien? Si yo no rompí nada. Out. Out. Bien. Tengo que poner bien las rutas de sus archivos. Si yo escribí bien todo y no me equivoqué nada y yo corro mi aplicación, está corriendo. Y si yo me voy a ver users, ahí están mis users. ¿De acuerdo todos hasta aquí? Lo único que hice fue modularizar. Las rutas están en la parte de rutas. Mi aplicación solo tiene lo que tiene que ver con la aplicación. A la aplicación le dije que utilizar el router. ¿Hasta aquí vamos bien? OK. Siguiente. Pues, volvimos a hacer una cochinada. Resulta ser que metimos todas las rutas de usuarios en un solo archivo y al final de cuentas vamos a volver a sufrir y tener todas las rutas en un solo archivo. Vamos a separar las rutas. Dentro de rutas voy a crear un archivo que se llama users.js. Dentro de users.js, voy a meter todo lo que tiene que ver solo con las rutas de usuarios. Solo con las rutas de usuarios. Entonces, ya no necesito mi body parser. Le voy a llamar users router, va a instancia router. No necesito mis middlewares. No necesito mi ruta nativa. Ni tampoco necesito decir que esto es users. Entonces, solamente la raíz. Ya después veremos cuál es la raíz para users. Es la que me importa. Y exporto users router. Es poquito router. Estamos de problemas. ¿OK? Veamos un router. A ese router le metimos todas las rutas, solo las de usuarios. Y ahora lo que nos hace falta es que nuestro manipulador de rutas, pues, las quitamos de aquí, ya no las queremos aquí. Y lo que vamos a decir es que queremos usar las rutas de usuarios. Entonces, de mi router, le vamos a decir que queremos usar para cuando la ruta sea users, cuando la ruta sea users, quiero utilizar un módulo que se llama users router. Así se me antoja que se llame el módulo. Tengo que cargar el módulo. Vamos a cargar nuestro módulo. User router va a significar que me quiero traer users. ¿De dónde? ¿De dónde estoy parado actualmente? ¿Cierto? Y body parser. ¿Qué me está dando el error de body parser? Ah. ¿De acuerdo? ¿Dudas de lo que acabo de hacer? Vamos a verlo. Si no rompimos nada, todo debe de seguir funcionando. Mi aplicación corrió. Y si yo abro users, mi aplicación sigue funcionando. ¿Todos de acuerdo? De esa manera, generas archivos por cada módulo. Cada módulo tiene sus diferentes rutas. Y yo decidí que es users. Si en algún momento dado yo quiero que sea usuarios, pues no pasa nada y lo cambio en un solo lugar. Mis rutas van a seguir sirviendo porque es al home de usuarios. ¿De acuerdo todos? ¿Dudas hasta aquí? Que no se les olvide exportar los módulos que quieren exportar. Si no me exportan, luego no sirve nada. ¿No hay dudas? Bien. Siguiente paso. Ah, bueno, no lo mencioné. Asumo que queda muy claro. App.js. Yo solo cargué routes. No cargué router. Perdón, no cargué index.js. Por default, no.js. Busca el archivo index.js. En mi index.js no le puse users.js. Es un módulo, es obvio que es un archivo con extensión. No es necesario que le pongan la extensión. Hay que cuidar mucho las rutas. Si yo no pongo la ruta, lo va a buscar en los módulos. Si yo pongo la ruta es donde estoy parado o un folder arriba o dependiendo cómo lo necesiten. ¿De acuerdo? Bien. Pues, entonces, les voy a dar 5 minutos para que acomoden sus rutas. Es mover y reemplazar. Gracias. 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 Gracias.